Luego que economistas y analistas del FOS se dieran a conocer la preocupación que genera la deuda en la tasa de seguridad a instituciones bancarias, Alejandro Cafati es del criterio que esto se debe auditar. Se sabe en secreto a voces que se invierte muchas veces en represión para mantener un orden social producto del descontento económico y social que existe en el país. Sin embargo, esta no es excusa para comprometer los ingresos futuros de la tasa de seguridad y sobre todo endeudar al país. Hilda Caldera, socióloga y miembro de Sociedad Civil, asegura que la población hondureña necesita y requiere que le expliquen a dónde son dirigidos los fondos de este programa. A mí me deducen mi tasa de seguridad sin problema consecutivamente y a dónde se van esos fondos. La titular del Observatorio de la Violencia, Migdonia Yestas, apunta que las estrategias en seguridad no son favorables. Y vemos las estrategias que el gobierno ha desarrollado, se evidencia que en el aumento de la violencia y aumento del presupuesto no contrasta ese tipo de análisis precisamente porque deberían reducirse, porque establecen estrategias para bajar la tasa. Como equipo de Notifides hemos intentado tener reacciones por parte de representantes de tasa de seguridad, lo que ha sido imposible ante lo hermético que ha sido el tratamiento de esta temática, escenario que también es cuestionado por diferentes sectores sociales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luz Indurón les informó Josué Varela.